Buenas noches. Por supuesto, Ruth Muñoz. Y siguiendo con este tema, también tenemos vía teléfono a Santos Ordoñez, quien es un dirigente del sector transporte, para que nos informe acerca de la determinación que han llegado ustedes como sector acerca de este paro nacional, convocado para el día de mañana en punto de las 5 a.m. Muy buenas noches, don Santo. Con ustedes, cuéntenos acerca de los detalles que ya tiene sobre lo que han decidido ustedes como transportistas. Buenas noches, buenas noches. Gracias por la oportunidad que me dan de poderme expresar ante su audiencia. La verdad, mi nombre es Santos Sixto Pavón. Soy transportista y he representado del Gremio de Transporte desde hace muchos años. Y quiero decirle que estamos en una reunión nosotros ahorita, en una asociación a la cual yo pertenezco, pero creo, y mi forma de pensar es que nosotros como pueblo, nosotros como pueblo debemos de apoyar a los compañeros que se han decidido a formar un paro, a hacer algo, porque la situación ya definitivamente para nosotros como transportistas es caótica. Ya no hay forma de que nos recuperemos, ya no hay forma de poder decir que vamos a estar bien. Tenemos que buscar el mecanismo por medio de este gobierno, que tenemos mucha fe y mucha confianza todos y cada uno de los hondureños en este gobierno, en estos representantes que tenemos. Así es de que como transporte de carga pesada todavía estamos en reunión, no hemos decidido, lo más seguro es que tengamos que apoyar las decisiones de los compañeros taxistas y buceros, que hay quien se dé la tarea de armar un paro, pero todavía no estamos, no le podría decir yo si vamos a apoyar nosotros como transportistas al gremio que yo represento, pues a la asociación que yo represento. Entonces todavía estamos decidiendo si nos apuntamos o si apoyamos o qué vamos a hacer, porque nos convocaron a reunión mañana también, es parte del gobierno. Así es de que no le podría afirmar en este momento si vamos a apoyar el paro o vamos directamente a la mesa de diálogo. Don Santos, entonces lo que corresponde es que ustedes determinen si se unen o no a este paro, que ya sería un hecho el día de mañana a las 5 de la mañana por parte del transporte, tanto taxis como del transporte interurbano, que sí ya ha manifestado que estarían realizando esta labor el día de mañana. Es correcto, es correcto. Creo que entre todos los compañeros estamos decidiendo y lo más correcto sería apoyar a esta gente, porque definitivamente es un problema que ya se salió de las manos. Todos sabemos que el gobierno de transporte ha estado en decadencia cada día más por los precios de los combustibles y varios problemas que nos aquejan, pero tenemos que hacerle frente y creo que si lo hacemos en conjunto, lo hacemos todos, como país, pues creo que va a ser mucho mejor. Perfecto. Don Santos, si nos hace puntualmente ya la serie de peticiones que ustedes están haciéndole a las autoridades para que puedan reunirse con ustedes y además atender cada una de las necesidades que han venido agravándose luego de lo que ha sucedido, por supuesto, con la pandemia del COVID-19. Sí, a mí me gustaría que el gobierno, por decir así, hemos pedido una rebaja de combustible, sé que no está en las manos de ellos, pero también ellos tienen que despojarse de ese porcentaje que es para el gobierno, que es el 33% por cada... Un 33% por el consumo. Entonces considero que ellos podrían despojarse un poco de eso. También nosotros como gremio de equipo pesado estamos pidiendo ya, hay una promesa, hay un compromiso del comisionado presidente don Rafael Barahona de poner la báscula, lo que son pesos y dimensiones a funcionar y eso es una urgencia. Por otra parte, los empresarios tienen, tienen la obligación, porque es ley que está a favor de nosotros de que se nos pague la tarifa mínima. Tarifa mínima, óigase bien, tarifa mínima. O sea, ello es responsabilidad de ellos ya empezarnos a pagar para así liberar un poco al pueblo hondureño que es el que está soportando toda esa carga. Perfecto, don Santos, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y bueno, dejarnos también informado acerca de lo que ustedes van a realizar el día de mañana, si se unen o no, que hasta ahora ha sido desierto porque no han llegado ustedes a algo concreto todavía como parte del transporte pesado. Gracias, don Santos. Mientras tanto, ustedes televidentes a estar, por supuesto, atentos porque el día de mañana el sector transporte ya ha convocado a este paro nacional desde las 5 de la mañana.